Hola gente maravillosa, yo soy Alberto Chávez y este es un video especial. Especial digo porque no tiene nada que ver con, al menos no directamente, con lo que suelo hacer. Entiéndase, tutoriales de Blender, de GIMP, de Krita, de Inkscape, etc, etc, etc. Si no, nada más para hacer un anuncio, he abierto una cuenta de Patreon. Está en estos momentos en sus pantallas y la intención es simplemente, pues, si usted desea, tiene a bien y tiene con qué ayudar económicamente al canal número uno, al canal de YouTube, pues puede hacerlo a través de Patreon y también si quiere contribuir a que siga publicando mi cómic, o mis cómics en un futuro, espero, también tiene aquí la portada y la primera página. que es lo que tengo publicado también en Patreon, pues lo puede hacer precisamente contribuyendo con la cuenta de Patreon. Ahora, simplemente, Patreon no es más que una plataforma que sirve para que ustedes, los patrocinadores, los mecenas, contribuyan, de cierta forma, nos patrocinen, nos ayuden a nosotros, los creadores, para que podamos, de repente, hacer de esto que hacemos con tanta pasión, y que lo hacemos, además, totalmente gratis, vivir de esto. ¿Cuál es el objetivo? Pues precisamente ese, exactamente ese que les acabo de mencionar, vivir de esto. ¿Por qué? ¿Significa esto que odio lo que hago en estos momentos? ¿Que no gano lo suficiente? Pues no. Y no. Simplemente, hay sueños, hay pasiones que se tienen durante toda la vida. Este, este, este que les estoy comentando en estos momentos, ha sido el sueño de mi vida. Dedicarme exactamente a las dos cosas que más me gustan. Uno, compartir el conocimiento. Y dos, crear. Crear. Crear en términos generales. Siempre, siempre me ha apasionado crear. Entiéndase con esto que me apasiona crear contenidos, cómics. Me apasiona crear libros. Escribirlos, pues a eso me refiero. No, 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 no crearlos físicamente hablando, aunque no me parecería una mala idea, por supuesto. No sé, diseño gráfico, programación, crear. Así de fácil. Entonces, este, como le repito, siempre ha sido mi sueño. Lo cual no significa, ni lejos, de que uno, no me gusta lo que hago. Y dos, en estos momentos quiero decir, y dos, que no gana lo suficiente. Vamos, que si no, no podría sufragar lo que gasto con, no sé, de internet, por ejemplo. Ni, pues, de casa y etcétera, etcétera. Así que, es eso. El sueño. La intención de hacer esto como una forma de vida. Y, pues, desafortunadamente, no en todas partes se puede vivir del arte. Y esta parte del mundo, mi país, El Salvador, es uno de ellos. Así que, pues, si usted, repito, tiene con qué y tiene la voluntad de ayudar, pues, de patrocinarme, de patrocinar el contenido de mi canal de YouTube, de mis cómics, más adelante probablemente de mis libros, se lo agradezco de antemano, pues, porque apenas y voy abriendo la cuenta de Patreon. Gracias, también, por prestar atención. Esto va a ser, ya estoy por terminar, para no aburrirlo. Y, pues, definitivamente, lo que estoy haciendo en estos momentos sigue siendo gratis. Y si usted se convierte en un patrocinador, pues, obviamente tendrá acceso a cosas como que un poco más detalladas, a material exclusivo, pero lo que hago en estos momentos, entiéndase, los tutoriales y el cómic, la historia en general, sigue siendo totalmente gratis. ¿Por qué? Porque es lo que me apasiona. Una vez más, muchísimas gracias, si es que tiene bien, y aunque no lo tenga, gracias por la atención a este canal, gracias por leer lo que publico, gracias por estar ahí. Y si usted, repito, quiere y tiene cómo patrocinarme, pues, todavía mejor. Mejor económicamente hablando. Gracias, de verdad. Yo soy Alberto Chávez. Nos seguimos viendo, nos seguimos escuchando, como siempre. Y, como siempre, larga vida al software libre. Gracias. Gracias.